Bueno, pues vamos a conocer cómo están nuestros peregrinos, ya supongo que si no están en Santiago están a punto de llegar. Sema Miranda, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia. Todo bien, ¿verdad? Pues todo bien, y como bien dices, pues estamos a cinco kilómetros ya de Santiago, ya hemos visto las agujas de la catedral. Ah, qué cerquita. A una altura de este camino portugués, es decir, que entramos por abajo de la catedral, no por detrás, porque el camino francés viene desde Monte de Ogozo, mientras que nosotros venimos de Padrón y la entrada está por abajo. No es la misma entrada, no tiene nada que ver. No va a haber arco de Germídez, ni gaita tocando esta vez. Así que vamos bien, vamos con un tiempo estupendo. Eso te va a decir, ¿qué tiempo lleváis? Muy bueno, ayer sí que nos llovió, hasta desde Padrón, hasta la aldea de Sangreira de Suso, pues sí que nos llovió, nos llovió bastante. Y ya paramos para comer y ya estábamos a muy pocos kilómetros, son unos cuatro o cinco kilómetros. Ya no dormíamos, en un albergue, pues casi de película. Sí, ¿por qué? Cuéntanos. Es estupendo como montan aquí los refugios y lo bueno de todo es que se mantenga. Bueno, un poco aficionado y suben una cuesta. Sí, sí, te noto, te noto. Lo bueno es que... Con su piscina, piscina de prácticos, césped, vamos, un lujazo. Pero en invierno sus chimeneas puestas, habitaciones muy confortables, una amabilidad tremenda, ¿verdad? Con el peregrino. Bueno, ¿y cuál es el plan hoy, entonces? Cuéntanos. Pues mira, el plan casi es una control de reloj para llegar a la plaza de Logradoiro para entrar a visitar el Pórtico de la Gloria. Tenemos su visita a las dos de la tarde. A las dos. ¿Sabes? Porque eso hubo que cogerlo con tiempo. Y yo creo que sí que llegamos con tiempo suficiente para entrar. Estamos a seis kilómetros, a cinco, te he dicho, pero lo que ocurre aquí es que ya al entrar en una vía de una gran ciudad, pues resulta que ya todo es carretera, coches, avenidas, ya es más dificultoso. Ya pierden uno el encanto del camino. Pero al principio, desde que hemos salido de la aldea de San Gaira, muy bonito. Muy bonito, mucho. Me preguntaron antes si por aquí lo que no son corredoiras. Y es verdad, las famosas corredores, los corredores naturales de hierba, de árboles entrecruzados, eso es un parte del camino francés de Tesarria. Pero ya desde aquí, porque son bosques grandes de eucaliptos. Eucaliptos, mucha encina, mucho castaño, castaño sobre todo. Así que, pues, eso te cuento. Muy bien. El fin de semana, mañana, por ejemplo, cuando llamemos, ¿dónde vais a estar? Mañana nos vamos ya para la cisterra. Bueno, nosotros hacemos una parada hoy en Santiago, como si fuese un día más. Un día más, que llegamos a Santiago. Vamos a coger la credencial del camino portugués. Sí, sí. Y vamos a comprar la credencial. Perdón, vamos a coger la compostela. Porque el camino portugués ya lo damos por finalizado hoy con nuestra llegada a Santiago. Entonces, cogemos la compostela del camino portugués. Y ahora, si tuviéramos espacio, continuamos con la misma. Pero nos queda poco espacio para sellar. Así que cogeremos lo que le llaman la credencial de fisterra. Y cuando lleguemos a fisterra, le dan la fisterrana. Así como se llama. Es lo que te acredita haber hecho los 100 kilómetros de Santiago hasta el fin de la Tierra. Así que hoy lo que tenemos preparado es eso. Ir, entrar en la catedral para ver simplemente lo que es el pórtico de la gloria. Luego comeremos. Y ya nos iremos para el apartamento, que lo tenemos reservado. Y recoger las mochilas, ducharnos y salir a dar una vuelta. Pero mañana hay que salir pronto porque tenemos 29 kilómetros por delante. Ya, ya, ya. Bueno, queda un buen trecho, queda un buen trecho, claro, claro. Bueno, y estaréis ahí el fin de semana entonces, ¿no? Claro, volvemos el 15, no, sí, el fin de semana no. El fin de semana estamos andando hasta Fisterra. Eso, eso, allí. Eso, sí, sí, nosotros nos volvemos. De Fisterra el 15 por la mañana en el autobús ya. O sea que vais a estar unos cuantos días allí. Vamos, no, es que el recorrido es de cuatro días. Cuatro días para llegar allí. Claro, nos quedan cuatro días andando más. Bueno, pues es otro camino que también hay que seguir con vosotros. Sí, claro, es continuar el camino. Exactamente. Bueno, en realidad, mira, están dos chicas periodistas de La Voz de Galicia. A ver cuándo nos sacan. Ah, muy bien. Van a sacar fotos de donde éramos la asociación, todo. Y nos cuentan que lo que quieren promocionar es el camino de ida y vuelta. Es decir, aquel que hace camino portugués desde tuyo, desde cualquier parte de Portugal, entrando en España por tuín, que llegue a Santiago y vuelva de nuevo por aquí en lugar de Fisterra. Una promoción turística, todo. Y ya está. Ella nos ha preguntado qué nos pareció la ruta fluvial y claro, es el atractivo, digamos, más grande, junto con la ruta de la Piedra del Agua de Armenteira, que puede ofrecer esta ruta. ¿Sabes? Son dos atractivos muy grandes para promocionar la ruta del camino portugués. Fisterra no hace falta promocionarla. Fisterra está más que demostrado que en el medievo los peregrinos, cuando llegaban a Santiago, continuaban a lo que denominaban el final de la tierra. Eso no... No lo vamos a poder cambiar. Lo otro, pues bueno, es decir, si esto va muy cargado, pues si quiero ver esa parte de la costa, las rías que son preciosas, tanto la ría de Vigo como la ría de Pontevedra, pues bueno, pues sí. Eso sí. Pues estupendo. Estaremos muy pendientes mañana de que nos cuentes a esta hora más o menos. Igual, ya incluso sabíamos antes, porque son muchos kilómetros, comeríamos en Negreida, como unos 20 kilómetros, y después de comer, pues nos quedaría como 9 kilómetros para llegar a Da Pena, Da Pena se llama. Así que... Bueno... ¿Hay alguien que quiera hoy decir algo por ahí o qué? Quería pasar con Mamé, ¿vale? Vale. Ahora con él, y él pues... que se ponga sucio hoy, que ya es un amado del camino, que ya la conoce, que es nuestra amiga de Alicante. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Estupendo. Venga. Hasta luego. Hasta luego, Sema. Sí. Mamé, buenos días. Ah, buenos días. Mira que yo estaba detrás y no sé qué le has preguntado a Sema, entonces no sé si me voy a repetir, así que pregúntame cosas que me haya hablado a Sema. No, no te preocupes. Bueno, ¿cómo habéis pasado la noche? Hombre, una vez que es de los mejores donde hemos estado. Eso es. Es una casa rural, hemos estado 13 solos, y desde el 2020. El 2020 se abrió y estuvo cerrado con la historia de la pandemia, así que lleva año y pico funcionando. Está súper cuidado, fantástico, de los mejores albergues que hemos recorrido en todos los caminos de Santiago desde que empezamos, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Y nada, hoy ha empezado el día fantástico porque nos ha respetado totalmente la lluvia y a la hora de estar andando vamos todos en mangas de camisa. Vamos, la camiseta corta que llevamos del camino, todos, porque no hace frío, no hace lluvia, estupendo, vamos. Os va a recibir Santiago con buen tiempo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este año yo tengo la sensación que no nos vamos a emocionar tanto como la próxima vez. Yo creo que la emoción fuerte, fuerte va a ser dentro de cinco días cuando lleguemos a Fisterra, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que sí, que cuando suena el gaitero, en esa plazoleta, siempre vamos a abrazarnos y eso surgirá. Pero no estoy yo muy emotivo, yo creo que va a ser más espectacular lo de Fisterra, ¿sabes? Pero vamos, así nos abrazamos dos veces, ¿sabes? Mira, tenemos aquí a la peregrina nuestra que lleva ya muchos años haciendo el camino con nosotros, de Susi, de Alicante, es más andaluza porque tiene mucho arte, ¿sabes? Así que se va a poner ella y a ella sí que le puede preguntar porque ella lleva por lo menos 20 caminos hechos, ¿sabes? Estupendo. Oye, pedir a la postura por toda la gente de Chipiona, claro. Hombre, esto está por hecho. Aunque esté el cristal por arriba se lo diremos, ¿vale? Muy bien, estupendo, estupendo. Venga, te dejo con Susi, ¿vale? Que es muy divertida. Muy bien, hasta ahora, mamé, buen camino. Hola. Hola, Susi. Juan Carlos. Hola, buenos días. Una alicantina andaluza, ¿no? Eso es. Estás unido al grupo de los chipioneros que ya te has hecho también chipionera. Sí, ya hace tiempo, ya hace años. Ajá. Hace ya años, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal el camino este año con nuestros paisanos? Pues muy bien, como siempre, la verdad que sí. Ajá. Y hoy como va uno que es primerizo. Eso, ¿qué tal los primerizos? El santo nos ha mandado una mañana que no me vea, ¿sabes? Eso, claro, los va a recibir, los va a recibir un buen tiempo. Vamos con un calor a tope. De eso te iba a preguntar precisamente, de los primerizos, ¿qué tal experiencia llevan? ¿Qué has captado tú de ellos? Pues muy bonita. Sí, ¿no? Como cada año es diferente, ¿sabes? No, dice, venga, que vamos a hacer otra vez el camino. No, cada camino es diferente. Ajá. ¿Sabes? Bueno, y además este año con el objetivo de una vez llegado a Santiago de poder seguir hasta Fisterre, ¿no? Como me ha dicho, ¿no? Sema. Ah, sí. Camino suplementario ahí. Sí, también, sí, sí, el de, el del agua, ¿a qué te refieres? Bueno, ese original por la forma de atravesar, ¿no? Sí. Pero también el que una vez que lleguéis a Santiago tengáis que seguir esos veintitantos kilómetros más hasta Fisterre, pues fíjate. Eso, ¿sabes qué? Que hay veces que la mente, la mente está preparada para lo que la pones al principio, dices, hasta Santiago ya cuando empiecen otra vez, ¿sabes? Volver a empezar. Sí, sí, es así, ¿eh? Sí, me ha pasado a mí otras veces. Sí, ¿ese camino lo habías hecho? Sí, claro. Desde, nos fuimos a Lisboa, de Lisboa, a Portugal, y ya caminando. Pero Lisboa, a Portugal, en avión, ¿sabes? Sí. Bueno, pues mucho, muy bonito. Mucho ánimo y mucha fuerza para seguir, proseguir esos veintitantos kilómetros que os quedan y a disfrutarlo muchísimo y que la emoción que dices, me que no sabes si vas a sentir cuando llegue allí, cuando escuche esas gaitas y, bueno, llegue a Santiago, seguro que sí, seguro que sí. Ahora vamos cansadillos ya y entonces creemos que no, pero cuando pongamos el pie ya en el primer escalón ya está. Claro, claro. Seguro. Bueno, pues que vaya todo bien por ahí, lo que resta. Venga. Y lo dicho, a pedir al apóstol por todos nosotros. Exactamente. Venga, muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Venga, cariño. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Bueno, no sé si tengo alguien más por ahí, Cristóbal. El perro. Un perrito ahí por ahí, ¿no? ¿Quién se pone ahora? ¿Quién se pone ahí? ¿Un perro peregrino? ¿Eso cómo es? Al aeropuerto. Sí, yo me he pasado también por una aldea que mañana se espera un fiestón de muerte por San Martín. Yo conozco gente que han hecho el Camino de Santiago y se han encontrado fiestas de pueblo e incluso y se han quedado ahí un día más. A mí me tocó con con tu hermana, precisamente. Sí, con mi hermana. Bueno, pues conozco yo más gente. Tengo yo un amigo que le pilló unos amigos de aquí de Chipiona que iban en bicicleta y se quedaron en BCRA. En BCRA. Pues a mí me pilló con Toñi en en el Cebreiro, un 8 de septiembre. Fue cuando hizo ella el Camino. Y entonces era la misma festividad que nosotros, la Vicente Rueda, pues en Santa María del Cebreiro. y estaba como me encontré esta aldea lleno de carpas de pulperías, ¿sabes? Y ya su escenario y su... Aquí todos son como casetas de lona grande con mesas alargadas y el pulpo ya cuando se hace en las aldeas se hace tipo feira con los calderos, ¿sabes? No es el pulpo ya de comértelo en una pulpería aquí normal. No sé como en la antigua usanza. Lo auténtico. Lo auténtico. Para quedarse allá viví dos semanas. Dos semanas. O para estar con un taxi. Seema, os vamos a despedir hoy con una canción en gallego del gran... Cada día ponemos una canción que motive un poquito el tema, ¿no? Y en esta ocasión es una canción del gran Amancio Prada del gran Amancio Prada que es la primera poesía que hizo en gallego Rosalia de Castro. Ajá. De allí venimos. De su pueblo. Adiós Ríos. Adiós Ríos. Adiós Fontes. Oiga. Pues nada. Un abrazo. Buena llegada y buen camino que os queda todavía. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.